Vamos ahora con la pizarra de Pego Grés, y ustedes perdonen ese contraste, ¿no? La pizarra de Pego Grés, el pego que pega más, en sus pantallas, 23957, dividendos 90 y 29, ganador y placer para admiración. 13, el placer de Módena, la trifecta 2052, 239, la exacta 23560. Información de Pego Grés, el pego que pega más. Hoy domingo también están abiertas las puertas de almacenes El Rincón del Centro, con un mensaje especial para los maestros y para los empleados de los Ministerios de Educación, Trabajo, Seguro Social, INSEINOS e Instituto Nacional de Nutrición. Un sistema de crédito sin inicial y sin intereses, con presentar su último cheque o sobre de pago, podrá comprar para usted y su familia ropa de vestir para damas, caballeros y niños, y pagar en cuotas rotatorias y con plans de pago según su conveniencia. Almacenes El Rincón del Centro, edificio Indio, Cujía Romualda, piso 6, oficina 6162 en Caracas. Su suerte viene de Oriente, consulotoriente, que paga pronto y paga siempre. Habrá más de 17 millones de bolívares por repartir en el sorteo que viene de sulotoriente. Por eso su suerte viene de Oriente, consulotoriente, que paga pronto y paga siempre. Vamos ahora con la repetición del clásico, cuando nos dirigiremos a la bola continental para la segunda válida para el juego de 5 y 6.